¿Cómo están? Muy buenas tardes, qué gusto saludarlos en este miércoles de a mitad de semana, lista por supuesto con los detalles y el reporte del tiempo, sobre todo destacando algo de nubosidad, cielo mayormente nublado hacia el norte, noreste del país o cielo medio nublado. Y en algunos puntos el panorama de inestabilidad persiste, es el caso de Tampico durante este miércoles, cielo mayormente nublado y eres de lluvia o llovizna de manera ocasional en un 30%, 17,23 para este miércoles, 19,24 el jueves, cielo mayormente nublado, la lluvia continúa y mejora el panorama para este viernes y sábado con mínimas de 19,20 grados, máximas de 26 a 27, cielo soleado. En Reynosa 9,24, cielo parcialmente soleado, 25 grados el jueves, viernes con 28,30 incluso el sábado, ambiente caluroso ya durante el fin de semana, 9,24 en Nuevo Laredo, 21 para el jueves, cielo mayormente nublado, ya para viernes y sábado, cielo soleado con máximas de 29 y hasta 31 grados. En Ciudad Victoria 12,23, cielo medio nublado en el transcurso de la jornada, 25, 29 grados para jueves y viernes, abundante sol. En Ciudad Mante mayormente nublado, 17,26, 29 grados el jueves, viernes, sábado con cielo soleado y máximas de 31, ambiente seco predominando y si hablamos de la fase lunar, ya estamos en una luna nueva que entró justo este miércoles 2 de marzo a las 11 de la mañana con 34 minutos. La próxima será una luna creciente y le corresponde al jueves 10 de marzo. Son los detalles que sigan pasando una excelente tarde.